La sombra me desvelo, despierta en un sueño sin final Voces suaves me consuelan en el eco del infierno surreal Ritmo oscuro, late lento, latido frío en la piel Susurros llenan en un momento, nubes negras en el cielo fiel Contagiarse al destino, baile de alma y sencillo En la niebla nos perdemos, en el ritmo nos hundimos Luz de luna nos revela siluetas en la oscuridad En los ojos un milenio, un hechizo de la eternidad Sueño eterno no se mueve, bajo el manto espectral Cada paso es un murmullo, cada nota es ritual Contagiarse al destino, baile de alma y sencillo En la niebla nos perdemos, en el ritmo nos hundimos La sombra teola, ni la glútea, bajo el manto espectral La sombra teola, proteca en una oscuridad No se mueve, bajo la dimensión En la niebla na nos revela En la niebla nos revela En la niebla, en la niebla, en el ritmo nos hundimos En la niebla simbol t bigos Cabele de alma teola no te laary Y en la niebla, en la niebla En una oscuridad o que明élio se voit La sombra teola no te deja Luz de luna nos revela Siluetas en la oscuridad En los ojos un milenio Un hechizo de la eternidad Sueñate, ya no se envuelve Bajo el manto espectral Cada paso es un murmullo Cada nota es ritual Contraje al estilo Baila del mar sin brillo En la niebla nos perdemos En el ritmo nos unimos De la niebla nos perdemos